Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Gobierno del Estado deuda al menos 120 millones de pesos a municipios panistas. Desde el 2011 a la fecha, informó Guanayá Vila, alcalde de La Piedad, y dirigente de la coronadora de alcaldes panistas en Michoacán. Tendremos en unos días más reunión también en la Secretaría de Finanzas, con el nuevo encargado de la dependencia, con la intención de revisar todos los adeudos pendientes que tenemos con los municipios, que sigue siendo bastante. Estamos rondando una cantidad aproximada de 120 millones de pesos aún que se adeudan a los gobiernos municipales de Acción Nacional. Denunció la intención de burocratizar la entrega de recursos para obra pública. Confirmó a su vez que las nuevas reglas de operación que se intenta aplicar los llevaría a tener mayores problemas económicos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Dos municipios encabezados por Acción Nacional no firmarán el mando unificado, Tancítaro y Marcos Castellanos, detalló el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Sergio Benítez. Entiendo que son dos de Acción Nacional que no estarían firmando el tema de mando unificado. Tancítaro, que tiene un esquema de seguridad pública aceptable, nuevo, también hay que decirlo, y el de Marcos Castellanos, que tiene un sistema de seguridad más ciudadanizado. El diputado local señaló de la misma forma, el PAN en Michoacán ve como bueno este proyecto, ya que se han hecho las adecuaciones y atendido las observaciones de cada uno de los municipios, por lo cual es benéfico para la entidad. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Sergio Benítez Suárez, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, informó que con la reforma electoral vigente se cuidará el uso de los recursos en las próximas elecciones, así como la posibilidad de anular un triunfo en caso de comprobar que se rebasó el tope de campaña. Primera vez, la fiscalización tendrá que correr exactamente a la par de las campañas electorales, porque el exceso del tope de campaña o rebasar el tope de campaña puede ser una causal de nulidad. Entonces, para que esto pueda ser, tiene que darse, terminarse la fiscalización al mismo tiempo o antes de que se entregue la constancia de mayoría. Después de las modificaciones al Código Penal y la propia Ley de Justicia Electoral y de Participación Ciudadana por parte del Legislativo, quedó armonizada la legislación local con la federal, informó. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Más de 3.000 negocios morelianos de los diversos giros han sido afectados por la expo zapatera de León, Guanajuato, que se instaló en la ciudad pese a que el municipio no le otorgó la licencia correspondiente, denunció la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur de Morelia. Iniciaron hace unos días la campaña Haz Barrio, Compra Local, la cual tiene como premisa concientizar a la ciudadanía y fomentar el consumo local para fortalecer los micros y pequeñas empresas, conservar el autoempleo y mejorar la economía de Morelia, por lo que esta expo se contrapone totalmente a esta campaña. Guerrero Cancino dijo que la Canaco siempre ha sido respetuosa de las manifestaciones sociales, siempre y cuando no se dañe a terceros. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El Comité en Defensa de Santa María, con el apoyo de la Red Ciudadana de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, Recio, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CDH, por la decisión del gobierno municipal de eliminar el estatus de tenencia Santa María de Guido y convertirla en colonia. Los vecinos de Santa María destacan que la administración municipal no los consultó para realizar dicho cambio. Hay una violación al no haber la mínima consulta con estos ciudadanos en este proceso de desaparición del estatus de tenencia de Santa María. Y tan es así que dentro del propio Cabildo ha habido ahí una situación de inconformidad. Ana Berta Villa Villegas, presidenta del Comité de la Defensa de Santa María, dijo que presentaron su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para exigir que se respeten los derechos de los habitantes. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Un centenar de docentes integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron este martes una marcha caminata que salió desde el Centro Histórico de Morelia con rumbo al Distrito Federal, a donde pretenden arribar en nueve días. Esta movilización en la que participaron también profesores agremiados a la Sección 22 de Oaxaca se realiza como protesta en contra de la reforma educativa y para exigir soluciones a su pliego petitorio. Con información de Óscar Suárez Martínez, informa Cuasar TV. El Instituto de la Juventud Moreliana y la Organización Internacional Vive México otorgaron becas internacionales a 78 jóvenes morelianos que viajarán al extranjero como embajadores de la juventud moreliana, informó Sharon Peña. Las becas internacionales Vive México, bueno, ya se han asignado a diferentes jóvenes tanto de aquí de Michoacán como de otros estados y hoy precisamente se les da el nombramiento como jóvenes embajadores en el mundo. En Morelia tenemos 78 becados este año, pero a nivel nacional tenemos 320. Los jóvenes becados participarán en diversas actividades encaminadas a la cooperación internacional dentro de los ámbitos culturales, ambientales y sociales. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Miguel Herrera debe continuar como director técnico de la selección mexicana. Consideró el jugador de Monarcas Morelia, Christian Elrecodo Valdés, quien elogió el trabajo que realizó el Piojo en el Mundial. Sí, la verdad sí. Como te repito, el partido en especial este de Holanda fue el mejor México que vi en algún tiempo y creo que lo importante es eso, la continuidad, el sentir el grupo como se veía unido, creo que lo consiguió él. Valdés compartió que la eliminación del tricolor le provoca coraje, aunque también consideró que hizo falta un gol más para poder pasar a la siguiente etapa. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.